Pocos metros de la plaza dos de maíz. Te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores amigos de todo el país y el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos desde Lima, Perú, los estudios centrales de Ecoradio que presenta a partir de estos momentos su programa, Super Deporte, para presentarles las novedades concernientes al deporte peruano y también internacional. Hoy día acompañados en la mesa de trabajo por Enrique Cornejo, Leo Caballero, Marcelo Apaza, Fito Palau, Hernán Espinosa en la cabina de audio y son o montaje. Un amigo de ustedes, Raúl Maravírez, da la más cordial bienvenida y los invita a meternos en el mundo, en este mundo tan espectacular, este mundo que nos abraza a todos quienes somos amantes del deporte. De tal manera que iniciamos nuestra cartelera, nuestra presentación deportada. Melgat ganó en el Cusco 1 a 0 a la Alianza Lima, Cristal se recuperó y le ganó 2 a 1 a la San Martín. Por otro lado, Municipal obtuvo una victoria de 2 a 0 ante Cantolao. Ayacucho venció por 2 goles a 1 al Garcilaso. Estos fueron algunos de los resultados de la tercera fecha del torneo Apertura que tiene de líderes a UTC de Cajamarca y Ayacucho con 7 puntos cada uno. Venezuela subcampeón mundial, sub 20 de fútbol, que finalizó ayer en Corea del Sur. Los llaneros perdieron en la final ante Inglaterra por 1 a 0. Los ingleses se coronaron campeones, mientras tanto Italia se quedó con el tercer lugar, tras empatar con Uruguay 1 a 1 en penales, ganaron por 4 goles a 1. Perú viaja hoy a Arequipa para su partido amistoso ante Jamaica. Se anuncian varios cambios. Corso va a iniciar seguramente en reemplazo de la víncula. Aquino ingresará por Tapia y Cáceda por Galese en el arco y Polo por Carrillo. Esporbois no suelta la punta de la Copa Best Cable de segunda división. Ayer los rosados golearon por 5 a 1 a la Bocana. En otros resultados de la octava fecha, César Vallejo empató 1 a 1 en su visita a Guaraz ante el Esporancas. Copsol se recuperó y goleó de visita por 4 goles a 1 al Willy Serrato. Rafael Nadal ganó el título del Roland Garros al vencer en la final al suizo Stanislav Aguinca por 3 a 0 con parciales de 6, 2, 6, 5, 6, 1. El español ganó por décima vez en París. Hoy a las 19 horas se juega el partido de la final de la NBA entre los Warriors Golden State ante los Cleveland Cavaliers. La serie va en favor de los Warriors por 3 a 1. Bien, estas son las principales notas de portada para ustedes, amigos, y pasaremos luego a desarrollarlos en el transcurso de los siguientes minutos. Antes, vamos a una visita comercial para luego retornar. Zapatillas, New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes, y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Sángaro, once treinta y dos, puestos ciento dieciséis y ciento treinta y uno en Lima. Zapatillas, New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con lo mejor escurita, es faladrapo, gasas, termómetro, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio gusto. Bendice, 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 bendición, que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con ochenta porcito algodón para que la piel no sude, no te acuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de vendas Mexel en boticas incaparadas. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, más. Y con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más. Sí, más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Seguimos adelante con Super Reporte. Son las ocho con siete minutos. Ocho, siete minutos. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal y tiderante, Jorge Chupo Arriola. Le damos la bienvenida. Adelante, Chupo. Buenos días. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Mucho gusto saludarte. Afectuoso saludo para todo el plantel. Mucho respeto para todos los escuchas y amigos. ¿Me escuchas bien, Raúl? Perfectamente. Dígame, ¿dónde está ubicado usted, mi querido corresponsal y tiderante? Estoy al sur de Alemania, exactamente en la ciudad de Heidelberg. Y aprovechando un hermoso día de sol. Y voy a estar acá unos pocos días toda esta semana. Y he tenido la suerte de haber llegado el día sábado. Nosotros comenzamos desde Madrid. Y el día sábado tuve una invitación muy especial porque me ha dado la oportunidad de conocer un deporte que es acá muy popular, muy profesional, muy seguido, muy reconocido y con grandes auspiciadores. Entonces fui a ver el último partido de campeonato en Mannheim del equipo campeón. Entonces he estado presente cuando ha sido la ceremonia de reconocimiento como campeón de la Bundesliga de balón humano en la ciudad de Mannheim. Trece mil doscientos espectadores. Muchas cosas para aprender. Porque a veces nosotros opinamos sobre distintas disciplinas deportivas y no conocemos ni las reglas. Y entonces yo había visto, y me he interesado mucho por el vínculo familiar. Pues tengo dos sobrinos que son sus campeones olímpicos. Pero no conocía de verdad lo que era un partido de la Bundesliga. Y además al final del campeonato y con ceremonia de premiación. Ya te digo, fantástico el comportamiento del público. Lo interesante que es el partido. Se juegan dos minutos, dos tiempos de treinta minutos. Pero se detiene el reloj cuando hay alguna paralización. O sea, se juegan treinta minutos reales por tiempo. Y no hay paralizaciones innecesarias. Todo es muy ágil, todo es muy dinámico y de verdad es un gran espectáculo. Fíjate tanto, Raúl, que me he estado sorprendido. En la mañana, pues, ha llegado acá a la casa de mi familia, ha llegado el Rhein-Neckar-Seitun, que es el diario, pues, de acá, de esta zona del sur de Alemania. Un suplemento de catorce páginas aún. Catorce páginas en páginas grandes, ¿no? Y ya te digo, catorce páginas con todos los detalles de lo que ha sido la Bundesliga, lo que ha sido el campeón, ¿no? Y todo con publicidad de los grandes auspiciadores y todo. Una magnífica experiencia. Estuve en el palco, en la zona VIP, ¿no? Todo, todo excelente. Y he aprendido un poquitito. O sea, ya tengo una idea más cierta, ¿no? De qué es el valor humano. En nuestro país se juega poquitísimo. Como estamos en principios. En Sudamérica, si hay categoría, en Brasil y en Argentina, como ya es característico. Pues, ayer he tenido un día de televisión, como lo han tenido muchos amigos en el Perú. Había para ver muchísimo, y eso interesa en casi todo el mundo. No en todo el mundo, en casi todo el mundo. Y el triunfo de la edad es sensacional. Y como yo le digo en broma a mis amigos, pues cada vez que ganan a dar un título, mis camisetas firmadas por él valen más. ¿No? Y entonces esto siempre me acerca mucho a Rafael Nadal. Porque yo tengo unas prendas que me las trajo desde Cataluña. Me las trajo ¿Quién? Juan Seminario. ¿No? Camisetas de Nadal firmadas por él para mí. Y son unas prendas que yo quiero mucho. Yo, por supuesto, soy un, podríamos decir, hablando términos modernos, un fan. Pero que es Rafael Nadal. No solamente como tenista. Lo que es como deportista. ¿No? Con todos los principios del deporte. Brillante. Luego la Fórmula 1, que interesa en Alemania mucho más. Porque Alemania está tan involucrada, por decir, con Mercedes-Benz. Y con los pilotos que tiene, que siguen siendo varios, a pesar que Nico Rosberg se retiró. Y estuvo muy pendiente Alemania de la actuación de Vettel, que tuvo una mala partida, pero la fue superando desde el fondo, desde la cola, y al final terminó cuarto amenazando el tercer puesto. Pero como estaba el líder, pues sigue conservando el liderazgo, aunque haya perdido ayer 13 puntos con Luis Hamilton. Entonces, esas son las cosas que yo quiero comentar de lo que he vivido estos dos días que estoy en Alemania. El día viernes estaré en Hannover. Hannover. Camino, por decir, hacia el norte de Alemania, camino hacia Hamburgo. Y ahí en Hannover, tienen equipo de Pinar División, que descendió el año pasado, ahora ha vuelto a ascender. Y en Hannover hay un concierto que es inmenso, y es en el estadio del club. 50.000 entradas ya vendidas para ver un concierto de Coldplay. Yo no soy un seguidor de los conciertos, pero me han dicho que es muy bueno. Y además si voy a estar invitado y voy a estar en el palco, porque mi sobrino lo organiza ese concierto, entonces lo voy a disfrutar muy especialmente, ¿no? Pero estando acá en Alemania, pues me acuerdo mucho de las cosas de mi país. Como por ejemplo, me he enterado que es compañero de Juan José Oré. Un saludo muy afectuoso para él. Recordando lo que hablamos el viernes. Algunos dirán, sí, pues viven de recuerdo. Sí, señor. La vida es un recuerdo permanente. Y así se va haciendo la historia. Y en la historia de la U están esos 50 años. Está con la Peña ahora en Alequipa. La Peña se presenta en Alequipa. Y podría creer, puedo suponer, que le van a hacer mención a esos dos partidos ganados en Copa Libertadores, no en Argentina. O sea, por mi parte, el recuerdo. Y deben organizarle. Ojalá le organizen algún homenaje de reencuentro. Dándole un saludo también a Roberto Chales. Ahí en el equipo también estaba Ángel Uribe, ya fallecido, lamentablemente. Ronco Rodríguez, Lucho Lafuente. Pues un saludo. Un gran recuerdo para esos grandes jugadores de la época que estamos nosotros conversando. Acá hay un tema que me llama la atención siempre, Raúl. Y yo pienso, yo, tan difícil es, ¿por qué no podemos nosotros? Fíjate, tú ves el tema tan difícil es. Tú llegas a Alemania y donde hay un cartel que dice stop, sin mayor esfuerzo, la gente entiende que quiere decir pare. Entonces, donde hay stop, se para. Donde dice alto, se para. ¿Por qué en nuestro país no podemos entender algo que es tan sencillo? Hay carteles, incluso está pintada la pista donde dice pare. Y nadie para. Es elemental dentro de lo que es una regla de tránsito y de seguridad. Y entonces, si hay un cartel de stop y dice pare, tú paras, no es necesario poner esos insoportables rompemuelles que tenemos en todo Lima. Esa es la razón. Como no se hace caso, póngale rompemuelles. Pues no hace caso, le ponen tranca, ponen rejas y se hace un laberinto que no corresponde. Acá el paso peatonal es para los peatones y se debe respetar. No estoy diciendo nada nuevo ni que alguien se pueda sorprender. Lo que sí sorprende es que nosotros no entendamos que stop quiere decir pare. No quiere decir sobre pare ni que voy a tener cuidado. No, dice pare. Sencillamente, sencillamente eso. Un saludo para Iván Arias. He recibido muy temprano Autosport Digital con el resultado de las terceras horas peruanas que ganó Cristian Covachicagua con Pepe Wong. Muchas gracias a Iván Arias. Como de igual forma también a Elmencho Jiménez con un seminario al toque. Leía también que Nico Rosberg, retirado este año, como lo dijimos antes, pues va a participar en un festival motorizado. El 2 de julio en Londres se volverá a subir a un Fórmula 1. ¿Por qué? Porque participará en el Mercedes que tuvo él el año 2014. Y dícese, dícese que se encontrará con Lewis Hamilton en otro Mercedes. Es un festival muy conocido que habrá en Londres el 2 de julio. Bueno, te mencioné que la Peña está en Arequipa. Ha ido con Teófilo Cubilla, con Héctor Chupitás, con Pocholo Hernández, con Juliano Portilla, Julio César Antón. También está Hamilton Prado y Dani Porras. Pues yo tengo permiso de la dirección técnica para no haber estado en esa convocatoria, dado que tenía ya comprometido este viaje para Alemania. Entonces, esto es Raúl. Yo te agradezco mucho, te agradezco la gentileza, que me hayan escuchado, que me hayan llamado, que me hayan ubicado acá en Alemania, donde son casi las 3 y 20 de la tarde en estos días de verano. Que ojalá duden, porque acá puede cambiar el clima en cualquier momento y se viene de ayuda. Felizmente ahora, pues puro sol. A José Ramírez, en Suecia, un saludo muy especial. Un gran abrazo. Raúl, un saludo para Agustilia Gómez, en Matucana, para toda su familia, para el ingeniero Gustavo Costa, ingeniero Grandes, para Iván Arias. Eso le doy el saludo muy cordial, muy afectuoso. Y bueno, será pues hasta el próximo día viernes. El corresponsal itinerante ha sido desde Alemania, la ciudad de Heidelberg, Auf Wiedersehen. Muchísimas gracias, Raúl. Auf Wiedersehen, Herr Ariola. Si te chupo. Muy bien. Un abrazo, chupo, a la distancia. Te esperamos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Son las 8 con 19 minutos. 8 o 19 minutos. Y lo que dice Jorge hace un momento, que hay cosas que algún día tenemos que aprender. Lo que pasa es que aquí, en el Perú, lo que importamos no es tan bueno. Es decir, no lo aplicamos a nuestras costumbres. Una de las cosas, privilegio que tienen en Europa, sobre todo Alemania, que es un país muy ordenado, muy disciplinado. Quien conoce Alemania puede dar fe de ello. Se respeta mucho, se respeta mucho las normas, sobre todo las normas, las leyes del tránsito. En Alemania no hay lugar a la improvisación. Es un país realmente extraordinario. Yo admiro mucho Alemania porque es un país que, que fue devastado en la Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó devastado. Por lo que ya todos conocemos, económicamente quedó maltratado tremendamente. Y la infraestructura también. Yo tuve oportunidad, esta oportunidad de estar en Alemania, he visto, por ejemplo, estoy hablando del año 74, por ejemplo, con el campeonato mundial. Estaba todavía algunos lugares frescos, los que daban el recuerdo de muchos alemanes todavía de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y cómo se había recuperado económicamente y la infraestructura Alemania. Extraordinario. Extraordinario. Y eso demuestra un país, un país que avanza, un país realmente disciplinado con su gente, que entiende que las leyes, las normas se han hecho para respetarlas. Y que no habrá avance, ni habrá proyección futura y progresos en un país si es que no hay respeto por los derechos de cada uno. Y eso es Alemania. Nosotros apenas siquiera una pizca de imitación a estos países que son grandes, ¿por qué son grandes? Por eso. Por la disciplina, porque respetan los derechos. Mi derecho empieza cuando termine el tuyo. Aquí en el Perú se atropella. Aquí en el Perú es la del Pepe el Vivo. Pero qué estúpidos son los que piensan de esa manera. Creen que el desorden, en la presunción de ser más vivo que el otro, comete las tropelías. Y no sabe que no solamente está dañando al vecino, se está dañando él mismo. Porque no progresa el país. Simplemente no progresa por indisciplinados que somos. ¿Algún día llegaremos a superar todo esto? Me pregunto yo. Así como estamos, mi querido Fito, difícil. Cada día hay más indicios de corrupción. Cada día aparecen... Es la verdad, ya no sé qué pensar. Ayer escuchaba una entrevista que leo, unas declaraciones cuando estuvo haciendo su descargo en el Congreso, uno de los testigos de la pareja presidencial, Belalún Delocio. Y la verdad que ahí, más que eso, ¿qué es? Él que ha estado íntimamente ligado a esta pareja. Y lo que dijo ya prácticamente, ¿qué deja duda de que hayan cometido tropelías estos señores? En otro caso, Raúl, porque este mundo es así, hay gente que está presa. Así es, así es. Y volviendo a lo que hablas de Alemania, sin ir muy lejos en Chile, hace 50 años se respetaban todas las reglas y acá no respetábamos nada, ¿no? Y lo que dice Alemania, en el 74 todavía estaba fresco lo de la Guerra Mundial, aún que había pasado 30 años. Y en la década del 80, yo tuve la oportunidad de ir en la década del 80 de Alemania, Alemania todavía seguía pagando las deudas de la guerra. Por supuesto. No es que ya perdía la guerra, no, no, tiene que pagar porque tú has provocado destrucción en otros países. Y seguían pagando, y no solamente tenían el tema de la deuda que tenían que pagar por concepto de la guerra, sino que ellos, por ejemplo, su banco no podía emitir el dinero libremente. Estaban controlados. La producción. Ellos no podían producir, por ejemplo, armas. Creo que ya, ahora sí ya pueden serlo. Pero hasta la década del 80, 90, tenían una prohibición de poder producir armas, ¿no? Entonces, con todo eso, Alemania ahora es una de las primeras potencias del mundo. Por eso, por eso que recurríamos a esta opinión que yo hace un momento chupo. De respecto, ¿por qué tiene? Pues, ¿por qué Alemania...? Él mostró simplemente una señal. El respeto, por ejemplo, del tránsito, que ahora está muy de moda por la parafernalia que vivimos todos los días en Lima. Aquí no se respeta. Aquí es increíble. Si nosotros simplemente aplicáramos, aplicáramos el criterio, el concepto de respeto, avanzaríamos un montón. Ahora, si esto no sucede, si aplicaríamos las leyes que están establecidas, porque ya no hay nada que inventar, si tú infringes la ley del tránsito, tienes tu condena. No hay medias tintas, pero ¿qué pasa eso? Me pregunto yo. Eso no sucede aquí. Al que tiene medios, no le aplican la ley. O se le aplican a medias, o muy tenuemente, un saludo a la bandera. El que no tiene medios, le aplican todo de un cachiporrazo. Es increíble. Esa es la realidad, ¿no? Increíble. Y todo eso es porque no se aplican las leyes, y porque no hay buenos jueces. Sí, y por la sensación de impunidad que tenemos todos en el país. Lamentablemente, quienes se encargan de determinar justicia en el país no lo hacen. O sí lo hacen, con situaciones muy convenidas, muy convenidas. Entonces nosotros preguntamos, ¿hay justicia en el país? No creo que haya mucho. Hay una... Es pena decirlo. Bueno, bueno. Buenos días, Raúl. Yo escuché a un gran hombre que fue presidente en Sudamérica que dijo solamente para avanzar, para que avance un país, Raúl, tiene que haber educación. Es la única forma. Como educación, creo que puede avanzar cualquier país. Sí, eso es así. Un país seguirá asumido, seguirá asumido en ignorancia y la ignorancia realmente es... Favorece a muchos. ...el foco de infección que tiene una sociedad que no avanza. Porque quienes manipulan, manipulan a la gente que no tiene conocimiento, que no conoce sus derechos, es la que saca el provecho, es la que manipula, es la que maniata a una sociedad que no puede avanzar y no va a avanzar nunca si esto sigue siendo... si esto sigue sucediendo. Así es de fácil. Claro. Si no hay educación, si no les enseñamos a nuestros ciudadanos desde pequeños a conocer sus derechos y obligaciones, no vamos a avanzar simplemente. Habrá quienes... quienes van a pensar toda la vida para qué le vamos a enseñar a estos y cuanto más ignorantes sean, es más donde nosotros podemos manejar a nuestro libre albedrío. Esa es la realidad. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces te estaba comentando antes, creo que no estaba abierto el micrófono, de que un gran hombre estadístico y muy pensante como el señor Mujica dijo bien claro, un país sin educación se aprovechan de él. Por supuesto. Bien, vamos a una... Son las 8 con 27 minutos para entrar al terreno. Ahora netamente resultados deportivos que han habido en el transcurso de la semana que terminó y continuaremos con también notas internacionales aquí en Super Deporte de Ecoradio. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡We are the champs! ¡We are the champs! Zapatillas New Pupes las preferidas por los escolares suaves como un guante económicas resistentes y son de fabricación nacional visite nuestros distribuidores en Quiroga, Zángaro, 1132 puestos 116 y 131 bendice bendice bendición que te cuida las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de bendaz mexel en boticas incaparadas y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más y con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más cimas el mejor instituto del perú joven estudiante quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes pedro paulet considerada como la mejor del perú pedro paulet la escuela nacional de aeróbicos y fitness del perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en la modalidad desde personal training full body baile fitness pilates step fitness de combate entre otras modalidades cambia tu estilo de vida llámanos al dos seis cinco cinco seis siete siete a y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva así como en nutrición y rehabilitación deportiva llámanos al dos seis cinco cinco seis siete siete enda la primera escuela de américa y ya está y ya está y ya está y ya está Bueno, son las 8.31 minutos, 8.31 minutos. Antes de pasar al terreno local, yo creo que el resultado que ha conmocionado al mundo, para nosotros, para la región, es este logrado por Venezuela en el campeonato mundial sub-20 que ha culminado en Corea del Sur. Y es que la actuación de Venezuela realmente ha sido extraordinaria, extraordinaria. Pudo haber, estuvo muy cerca de la hora del título mundial de la categoría. Un penal errado por uno de los mejores jugadores de Venezuela, esta selección de sub-20, que es Peñaranda, frustró las intenciones de Venezuela porque se hubiera obligado a un tiempo extra y ya todos sabemos que como estaba jugando Venezuela, que prácticamente fue el dominador de la etapa complementaria y que es injusto que haya perdido porque el que se merecía la victoria realmente es Venezuela. Yo lo vi así. Me conmovió, me conmocionó Venezuela, las lágrimas de esos muchachos al término del partido, su frustración de no haber logrado históricamente en toda su carrera deportiva Venezuela en el fútbol, haber logrado un triunfo histórico que realmente era como un bálsamo de tranquilidad a tanto dolor que sufre el pueblo venezolano ahora por la situación social, política, caótica que vive el país. Por todas esas razones, creo que Venezuela merecía el título. Y nos ha dado una clara enseñanza, una demostración de un país que futbolísticamente ha crecido en los últimos 30 años, que dejó de ser el patito feo de la región para convertirse hoy día en una verdadera demostración de superación. Ya no es más Venezuela el relegado futbolísticamente. Hoy día Venezuela, podría decirse, que está ubicado dentro de los pretendientes sudamericanos de cualquier, no hazañas, cualquier resultado favorable que venga para Venezuela en el futuro no va a ser ninguna novedad. Porque para eso han trabajado, para eso siguen luchando y creo que han logrado un propósito que nosotros como peruanos, como sudamericanos nos sentimos realmente satisfechos. Satisfechos porque veíamos en Venezuela como ha crecido el esfuerzo de esos jóvenes que dejaron todo en la cancha y que lamentablemente no pudieron lograr su propósito. Vamos a escuchar esto que dijo Dudamel al término y que realmente es el artífice de esta gran selección venezolana a su mente el técnico venezolano que antes fue integrante también de la selección absoluta de su país. Así que escuchemos qué dijo Dudamel al término del partido. Para Venezuela son campeones del mundo y lo han dejado todo. ¿Qué se siente? Se siente mucha tristeza porque soñaba con ver los campeones. Hoy no le hemos podido dar esa alegría a nuestro país pero estoy seguro que en los corazones, en la mente y en la historia de nuestro fútbol serán los campeones vinotintos por el resto de nuestra vida. Tengo orgullo, tengo felicidad porque han sido valientes y han jugado con una dignidad, con un orgullo, con un amor propio, con el amor propio de ser venezolano. Rafa, pensando en el legado de estos muchachos, después de esto el fútbol venezolano puede pensar en un desarrollo consentido. Tenemos, tenemos una perspectiva muy, muy positiva. Trabajo por delante nos queda mucho. Hay que seguir en esta línea de la convicción, de la creencia, del apoyo, de la unión. Es la única manera de poder lograr grandes resultados. El legado que están dejando nuestros futbolistas sub-20 es de honestidad, es de transparencia, es de profesionalismo. Es de ese amor propio del jugador que se levanta con el deseo de triunfar sin mirar a quién le va a hacer daño para lograr sus objetivos. Este es el venezolano que todos queremos, el que vaya hacia adelante y sepa trabajar con sus compañeros de la mano por la consecución de muchos buenos triunfos. Gracias Rafael, gracias por tanto. Gracias Venezuela. Ahí estuvo Rafael Dudamel, muy emocionado, al borde de las lágrimas luego de este resultado que le fue adverso en esta final, pero como él dice, ganó la vino tinto, porque ese es el trabajo del futuro. Ellos no se quedan, seguirán trabajando con convicción, con los deseos de seguir superándose y llegar a instancias que jamás quizás se lo hubieran imaginado los venezolanos. Pero ese es el trabajo de la constancia, ese es el resultado. No es la improvisación, sino que ellos se propusieron. Propusieron levantar el fútbol y lo han conseguido. Ahora están encaramados en los primeros lugares, son sub-campeones del mundo en la sub-20. Y los resultados últimos en sus participaciones internacionales hablan muy claramente del progreso que tiene Venezuela en el fútbol. Así que nuestras felicitaciones a toda la gente venezolana. Tenemos muchos amigos acá venezolanos que han llegado últimamente corridos precisamente, obligados por la necesidad de tener que venir al Perú como en otros países, me imagino, del área sudamericana en procura de salir de esa desastrosa situación que se encuentra Venezuela en estos momentos. Y hay muchos jóvenes, sobre todo venezolanos, que están afianzados aquí en nuestro país que han vivido ayer momentos tan delirantes, tan emocionantes por lo que hizo su país en este campeonato mundial de fútbol, sub-20. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció el partido realmente? A ver, Marcelo. Bueno, Raúl, yo creo que acá el mérito indiscutiblemente se lo lleva el técnico, Dudamel, por una simple razón, cuando ha jugado el equipo mayores, que también lo tiene, él ha utilizado como cinco chicos de estos de la sub-20, sabiendo de que tenía potencial para también manejar el equipo de sub-20. Entonces eso le ha fortalecido para que los chicos tengan una experiencia tremenda. Por ejemplo, el arquero Farinés, o Farinés, titular en el equipo de mayores. Entonces eso le ha dado, digamos, una confianza tremenda para que el chico ha demostrado, pues, en el mundo que es uno de los mejores arqueros de esa categoría, indiscutiblemente. Y ahora va a venir a jugar a las eliminatorias por los mayores. Y después hay cuatro chicos que se fortalecen, Raúl, en este equipo. F. Ferraresi, Lucena, Soteldo y Ronaldo Peña. Indiscutiblemente uno de los mejores arqueros de la sub-20 que para mí en Sudamérica viene a ser un campeón. Con los buenos días del caso para la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos siguen en ECO Radio, en los 1400 de la Ambitum Modulada y a través de las redes sociales. Sin duda alguna, el paso que ha dado Venezuela, muy al margen del tema político que vive en estos momentos del país deportivamente, pues, a nivel del fútbol, ha demostrado que querer es poder. Y que sinceramente merece una felicitación por muchas razones. Pero en la parte deportiva, en la que nos ceñimos, creo que este cambio de Venezuela, en su momento Fito habló de pastoristas, efectivamente fue el inicio del cambio de la propuesta, pero que se consolidó con el trabajo de Richard Páez, entrenador que fue el primero que asumió las divisiones como venezolano, hablo de su tierra natal, y que inició este proceso a partir de la década del año 2000, si no estoy equivocado. Y luego, bueno, con algunos atibajos, pero producto evidentemente que Venezuela también nunca fue sólido. Recordemos que Venezuela siempre ha sido el décimo durante muchos años de los torneos eliminatorios y clasificatorios al Mundial. Es más, desde cuando se juega el todo contra todos, que si no estoy equivocado, es para el Mundial del 98, donde Perú queda quinto, en la diferencia con Chile, no voy a clasificar, Venezuela, pues, siempre quedó décimo, décimo, hasta que comenzó en la eliminatoria, a partir de la década del 90 para arriba, a comenzar un destino distinto. Un destino en el cual comenzó a ser el onoveno, el octavo, en algún momento hasta tener consecuencias importantes que le daban pie a una clasificación. Si bien es cierto, en esta eliminatoria a nivel de puntos, no ha traducido quizás la mejor expresión futbolística, creo que a través de esta sub-20, con el trabajo de estos 21 chicos que estuvieron en el Mundial, porque yo no descartaría ninguno, yo diría que todos son importantes, y cuando lleguen al siguiente proceso van a estar con 22 o 23 años, y más los jugadores que están en el extranjero, ojo que Venezuela tiene más de 50 jugadores que están fuera del país. Los mismos jóvenes, Quique, también están en el extranjero. Es correcto. Hay como 7 chicos. Por eso, entonces yo hablaba de esta selección actual de Venezuela, consolidados, que ya están jugando, y que para el siguiente mes, va a tener 28, 29, hay 7, 8. Y sumado a estos chicos que vienen, que para mí, estamos hablando de 14 o 15, que probablemente aporten al primer equipo, vaya, Venezuela yo no digo que va a ser una potencia en primera línea de Sudamérica, pero que la va a pelear, de seguro, y esto va a complicar, y yo no sé si cuando vea el comparativo con Perú, a pesar de que la próxima eliminatoria van a ir 6, más me ocupo, Perú tenga la opción importante de poder clasificar. Yo creo que Venezuela ha crecido, y que indudablemente ha dado un paso importante con este subcampeonato. En cuanto al resumen del Mundial, creo que evidentemente Inglaterra fue el otro que hizo bien las cosas, y creo que por eso es el campeón, y por eso es finalista. Y hay que rezar también que otros sudamericanos, y otros de los cuatro. Si bien es cierto, quedó cuarto por penales, pero Uruguay también es otro que sigue manteniendo por lo menos su jerarquía. Sí, muy buen trabajo obviamente de Venezuela a nivel de menores, incluso ellos han preferido sacrificar esta eliminatoria poniendo a varios jugadores de Sud-20, que ahora se ve el trabajo ahí en este Mundial, que han tenido un roce jugando partidos con selecciones mundialistas, o que aspiran a llegar al Mundial, y bueno, en una final apretada 1-0, el penal que se falla, Venezuela pudo haber cambiado el resultado del partido, ¿no? ¿Fue penal o no? Bueno, ya, eso es relativo, ¿no? A veces hay que estar ahí también en el pellejo del árbitro para poder decidir en fracción de segundo, ¿no? Y luego de haber corrido 10 kilómetros, tener que definir, entonces, este, como que los sentidos a veces no llegan bien. Sí, pero es un premio al trabajo, ¿no?, que se ha hecho en Venezuela, que sentó las bases tímidamente Omar Pastoriza hace 3 décadas más o menos, o 2 décadas, ¿no? Y siguió el trabajo continuado con otros técnicos, con apoyo del gobierno. Apoyo del gobierno. Y con este gobierno, ya cuando entró el chavismo, todavía dio más apoyo. Hay que tener en cuenta que Venezuela ha vivido dos épocas. Una época de bonanza, donde sobraba la plata, antes de Chávez, y después de Chávez también. Y viene la época de crisis, cuando, lamentablemente, ya por cuestiones internas, ellos no previeron que en algún momento, pues, este, el petróleo podía bajar, o situaciones A, B o C. Han llevado a la economía de Venezuela a un colapso, ¿no?, que está en el momento de ahora. Pero ha habido, ha habido apoyo al deporte, no solo al fútbol, apoyo al deporte. El resultado en Venezuela se ve en muchas disciplinas deportivas. Por supuesto. No solo en el fútbol, pero también en el fútbol, ¿no? Tenemos que, tenemos que tener en cuenta que Venezuela, a pesar de todo, todavía el fútbol no es uno de los deportes más populares de Venezuela. El deporte más popular de Venezuela puede ser el béisbol. Y el básquetbol. El básquet, ¿no? Donde tienen buenas actuaciones en básquet. Y también el vóleo, Loro. Y en el vóleo, que ya estamos a la par con ellos. O sea, ellos, así como eran el patito feo para nosotros en fútbol, en el vóleo era lo mismo, ¿no? O sea, ganar a Venezuela era especie de rutina para la selección peruana de vóleo. Ahora no lo es tan sencillo. En algún momento nos han ganado a Venezuela, ¿no? Y ahora estamos parejos. Pero bueno, pero volviendo al tema del fútbol, es algo meritorio, pero simplemente es el fruto de trabajar a largo plazo. Y en menores no hay otra manera. Aquí, lamentablemente, yo creo que entonces ya no habría que ir a Argentina o Uruguay para ver trabajos menores. Que vayan a Venezuela nuestros dirigentes de la selección peruana de fútbol. Los anteriores que ya no están y los actuales. Porque Venezuela está mostrando cómo es el camino. Y lo más importante, Venezuela ha sacrificado esta eliminatoria poniendo juveniles porque está trabajando para la siguiente. Eso es lo que nos falta acá. ¿Qué perdemos sacrificando una eliminatoria? Eso es lo que dijo, perdón, Chino, es lo que dijo Damel. Puso esto, muchachos, porque no se fue con las matemáticas. No dijo matemáticamente, vamos a clasificar. Él dijo, no clasificamos. No, es que él es realista. Es realista, muy rico. Y hubo escándalos en Venezuela. Por lo que es. ¿Y eso cuántas veces pedimos en el Perú eso? En las tres alimentarias. Matemáticamente. Tenemos que hacer cinco o seis partidos. El problema es también que no hay un trabajo, obviamente, de base que te justifique el hacer eso. Venezuela ha obligado, Fito, tú lo sabes bien, en el torneo local, a que un jugador sub-17 inclusive esté en campo. Sub-17. Sub-17. Míralo, míralo, a la apuesta que hizo. Cada país con su realidad, ¿no? Ellos pueden hacerlo porque tienen un trabajo de base que les permite poner un sub-17. Acá no hay. Si aquí ponemos eso, pues no sería el tema. Y míralo sub-20 lo que pasa. Por eso te digo. Y eso que el hecho de la bolsa de minutos ha apoyado, ha servido para que salgan jugadores, ¿no? Pero no tenemos tanto desarrollo como para poner un sub-17. Pero las lecciones que nos deja Venezuela son realismo, pragmatismo y trabajo a largo plazo. Eso me parece que es la lección que estamos recogiendo de Venezuela. ¿Usted sabe cuánto gana el técnico Venezuela, Raúl? Yo decía, antes de que culmine el campeonato, antes de que culmine el campeonato, que Venezuela llegue a últimas instancias. Llegó a semifinales, prácticamente ser su campeón del mundo ya es todo un logro. Es todo un logro para un país que tradicionalmente no había logrado... Pero, ojo, Raúl, no es una aguja de un pajar. Ellos ya han tenido terceros y cuartos lugares en mundiales. Claro. Y ellos van siempre a todos los mundiales de las categorías de sub-20, sub-17, sub-15. ¿Sabes cuánto gana? Entonces, algún día tenía que llegar esto, ¿no? Consecuencia del trabajo. Es primera vez que disputan el título mundial. Sí, pero han estado ahí. Claro, han estado encaramados. Tercer y cuarto lugar, ¿no? Por eso, el haber conseguido su campeonato ya era un logro. Ya habían logrado lo máximo, lo que no tenemos nosotros. Que nos captamos, muchas veces se ha dicho, hemos sido los maestros de fútbol en otros países, siempre se ha dicho. Está bien, quizás en un momento, por ejemplo, se habla siempre de hacer su comparativo con Colombia. Quizás en la época, porque el primero que llegó a Colombia fue Pedernera, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, los argentinos, que llegaron los primeros para cambiar toda la estructura de fútbol colombiano, que tampoco en esa época, pues, el fútbol colombiano, estamos hablando de la época de la década del 40, cuando Colombia todavía no era lo que es ahora una potencia sudamericana. Paulatinamente, también así como Venezuela, fue creciendo Colombia. ¿Y qué hizo Colombia? Importó. Y no importó cualquier cosa. Claro, no importó jugadores de nivel. Y entrenadores de nivel. Claro, llegó, por ejemplo, Pedernera, que fue el que dio inicio a la influencia extranjera al fútbol colombiano. Se sumaron peruanos, peruanos que estaban en un excelente nivel. Y Estéfano empezó por ahí, ¿no? Sí, de Estéfano llegó Pedernera, de Estéfano. Llegaron tantos otros jugadores argentinos y peruanos, que quedaron. Ahí tenemos el caso, uno de los jugadores que siempre lo recuerdan, a los colombianos, esa Valeriano López, por ejemplo, Guillermo Barbadillo, Vídez Mosquera y tantos otros jugadores que pasaron, pasaron. Y luego Cueto, La Rosa. Claro, después. Estamos hablando de la época del Dorado. El Dorado. Que le llamaron él a la época del Dorado porque realmente pagaban los colombianos, pero invirtieron, no gastaron. Pagaron bien, pagaron bien, porque sabían que eso le iba a dar resultados. Y fue así creciendo el fútbol colombiano, se fue desarrollando, y llegó a ser lo que es ahora. Venezuela ha hecho lo mismo. Venezuela también ha importado. Miren, en el vólibol, tú mencionaste el vólibol. ¿Qué hizo Venezuela? Importó a un entrenador que en esos momentos era uno de los mejores entrenadores de vólibol de Perú, de Perú, Pipo Vázquez. Pipo Vázquez. Él llegó a Venezuela, yo soy testigo de ello, la manera como tenía el respeto de los venezolanos a un entrenador peruano que comenzó a meter el vólibol con las enseñanzas asimiladas, adquiridas por unos grandes maestros que llegaron al Perú, el japonés Akira Kato. Todas esas enseñanzas fueron asimiladas por Pipo, y Pipo fue contratado en Venezuela, y las impuso allá en Venezuela, y Venezuela ha ido creciendo paulatinamente en su vólibol, a llegar ahora ya no es también Venezuela ahora un pan comido en el vólibol. Al contrario. Y lo mismo diríamos de Chile. Chile también ha crecido en el vólibol. ¿Por qué creció Chile? ¿Y Argentina? Chile y Argentina. Chile también hubo un peruano que trabajó en el crecimiento del vólibol chileno, que fue Coco Alba. Coco Alba, ¿no? Él trabajó en Chile. Y las enseñanzas que él también, aprendidas de un maestro como Akira Kato, las impuso en Chile. Después apareció también en Venezuela, Raúl. Raúl, apareció. Posteriormente apareció en Venezuela. Piropo, apareció. O sea, invirtieron los venezolanos. Sí, sí, sí. Trajeron técnicos de nivel. Porque yo creo que los peruanos son de nivel. Del momento que Perú llegó a ser potencia en el mundo del vólibol, estos alumnos que generaron la capacidad de Akira Kato, las asimilaron bien y las impusieron. Y por eso que ellos llegaron a trabajar. Eso es lo que queremos en el fútbol, pero Raúl. Eso es lo que queremos en el fútbol. Que vengan esas clases de creadores y les dejen enseñanzas. Sí, pero no necesariamente todos fueron conocidos, Raúl. Acuérdate que los niños que vinieron acá, por ejemplo, al Perú, y que no se han valorado trabajo. Yo siempre reitero algunas cosas porque a veces se toma ames de paso y no se ven los trabajos. No solamente por nombres, ¿ah? Porque por nombres es importante los aportes que vengan del exterior. Pero acá se contrata muy bien un poco por BAP, cualquier cosa. Pero acá, por ejemplo, vino San Paoli. Y no es porque sea San Paoli el técnico de Argentina. Yo lo he dicho antes, ¿ah? Mucho antes. Así que no es un tema de flor un día porque San Paoli es técnico de Argentina. Pero acá se vino un trabajo modelo cuando vino a hacer con el ABRIS. Porque nosotros sí fuimos testigos cuando estuvo en Bologés y por lo menos el que habla sí fue testigo. Y el hombre agarraba y se multiplicaba a quien valoró. Y usted sabe, Raúl, de que San Paoli presentó un proyecto a la federación, al doctor Manuel Burga, para hacer el... Él pidió hacer un proyecto de la SU-23 para trabajar hace más de cuatro años y lo puso en carpeta, hace cinco años. Lo sé porque yo tengo, inclusive, mando un informe... Y el trabajo de San Paoli no era nuevo. Lo había hecho en el Bolo, en el BOIS, en el ABRIS, y en Cristal que patinó, lamentablemente, patinó porque el plantel no quería entrenar tres veces al día. Y no nos pudo trabajar. Pero hay que ver un cambio. Ahora, un detalle para que sigan, obviamente, con... Que era otro tema, en todos los casos, en el fondo. ¿Sabes cuánto gana Dudamel? 12.000 dólares. Eso es lo que gana el entrenador de Venezuela. A mí me han dicho sí. Y a ver, yo pregunto, a ver cuánto gana acá. ¿Y qué producimos? Sí, bueno, son... Ahí, en el tema de los sueldos, es cuestión de oferta y demanda. Eso se maneja así. Dudamel gana esa cantidad que no es mala. No es mala. 12.000 dólares en cualquier lugar es buen dinero. A mí, Raúl, me han dicho que gana seis, ¿ah? No doce, ¿ah? Seis. Eso es lo que... Los sueldos, Raúl, también van de acuerdo a la realidad de cada país. Claro, a eso vamos. Sí, claro que sí. A mí me ha dicho seis, Igor. No, eso no está en discusión. Los ojos. Eso no está en discusión porque, bien dice Fito, pues eso va de acuerdo a la realidad de cada país. Por eso, seis, seis. O sea, no importa que sea malo, podemos pagar dos millones de dólares con tal que sigamos sin producir. Ah, bueno, eso depende de cada país. No, que sea malo, pues, aquí, si le pagas tú a un entrenador que sea malo y le pagas una buena cantidad de plata es porque hay algo de por medio. Pues, no. A una persona se le mide por su capacidad, por su resultado. Yo no voy a pagarle, pues, una cantidad, este, extraordinaria de dinero a una persona, a un entrenador o a un jugador que me esté fracasando. Pues eso es absurdo. No, pero si hablamos de entrenadores ahora, este, Raúl, yo te pongo el ejemplo ahora. Todos podemos estar en la pileta y apoyamos que hay una intención de clasificar. Y para mí Perú está eliminado del Mundial. En ese tiempo, en ese tiempo lo hemos dicho. No, eso para mí está claro. Pero, sin embargo, están pensando en la renovación de Ricardo Gareca. O sea, ¿Gareca ha triunfado para renovar el contrato? Pregunto yo. Te hago una pregunta, y no hay que contestarla necesariamente, pero, ¿cuál es el objetivo? Era clasificar. ¿Se ha conseguido el objetivo? Bueno, ¿cómo será su contrato? Deja que termine todavía la etapa de clasificación. ¿Cómo será su contrato, Perú? Que termine la clasificación. En estos momentos, así como están las cosas, está fuera de carrera Perú. Sí, está fuera. Pero todavía queda, pues, ahí un hilito. Queda, no es que queda. No, no, pues la matemática te dice muchas cosas. No es matemática, es cuestión de matemática, son opciones que se dan todavía. Pero es matemática, Raúl. Los partidos hay que ganarlos. Los partidos, para mí, hay que ganarlos. Olvídate de las matemáticas y todo ello. Sigue sumando. Olvídate. Raúl, así sumes. Los partidos tienes que sumar y sumar y sumar. Correcto, Raúl. Pero así sumes contra Bolivia y ganes en Quito a Ecuador, yo quiero ver que le ganes en Buenos Aires a Argentina. A ver, ya estás hablando, pues. Porque el Perú tiene que ganar los cuatro partidos, Raúl. Si no gana los cuatro, está muerto. Está bien, pues. ¿Y qué pasa si los gana? Bueno. Pero pregunto yo, ¿qué pasa si los gana? O sea, estamos en lo mismo. Para mí está fuera de carrera. Claro. Está bien, pues. Pero el partido no termina mientras no suene silbato del árbitro. 90 minutos aquí, mientras no termine el último partido clasificatorio, no podemos decir si esto de Gareca fue un fracaso. Tampoco no es ahora cuestión de... Pero yo le pregunto, ¿no clasificar a un mundial para Perú es un fracaso? No clasificar a Perú es un fracaso. No es normal, no voy a decir normal. Es un fracaso, pues claro que sí. Pero si todo, 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 hace 10 mundiales que no clasificamos, ¿cuál es el fracaso? Pero todos se ha fracasado. Pues es un fracaso. El fracaso, yo lo entendería, si yo siempre voy a los mundiales y no voy a este mundial, si es un fracaso. Pero si nunca vamos a un mundial, no es fracaso, Raúl. Nunca no, pero hemos ido a riesgo. No puede ver, pero hace 50 años, pues, ¿no? Ya estás este... Año 69, ¿no? Año 69, clasificado a la primera, segundo mundial. Año 77, año 81. Desde el año 81 no clasificamos a un mundial. Está bien, pero es un fracaso, pues. Si es un fracaso, seguirán sumando los fracasos. Depende de cómo se vea, ¿no? No, no, yo lo veo, es un fracaso. Simplemente es un fracaso. Si es que no llegamos a clasificar, que probablemente ya no lo hagamos. Probablemente, ya le digo, todavía queda. Enrique dice que hay que ganar los cuatro partidos y pues en el fútbol puede pasar todo. Sí, sí, seguro, Raúl. Sabemos que la hipótesis no va a suceder esto, porque ya todos sabemos que Argentina quiera o no quiera tiene que estar en el campeonato mundial. Eso está claro. ¿Y si pasa el pedido de los tres puntos de Bolivia? No, también puede, aparte de eso, ¿no? Aparte, pues. Aparte de eso, por ahí está la situación. Bueno, si le quitan los tres puntos... Ya estamos. Y ganando los cuatro partidos. Los tres puntos de Bolivia no lo van a fallar hasta después de esta fecha doble. Después. Dependiendo de si Argentina los necesita o no. Seguramente va a ser así. Seguramente va a ser así. Pero aún así, yo también tengo mi reparo que el TAS se presta a una cosa así, ¿no? El TAS no se preste. Se presta. Yo tengo mi reparo que el TAS se preste a ese tipo de juguetes que son propios de la FIFA o de la federación de la finalidad a la FIFA. Porque todas las federaciones también dan esos fallos, ¿no? Aberrantes. Acá lo hemos visto cada rato, ¿no? Unos fallos que son... Pero yo te escuché decir una vez que el TAS no, no podía poner el TAS. Estoy diciendo que tengo mi reparo que se preste, Raúl, estoy diciendo eso. O sea, que no se va a prestar a la jugada que... Que no se va a prestar a la jugada. Pero tengo mi reparo, no creo que lo haga el TAS. Yo no creo ni en la paz de los sepulcros. Lamentablemente esto ha contaminado el ambiente. Eso lo dice... No, este... Yendo a la parte ordinaria, tomando como ejemplo lo que ocurre en el Perú, en los juzgados, ¿no? Hubo jueces probos que van a sancionar mal. Y miren ustedes las sanciones que hay, las penalidades que hay. Esa es la de todos los días, Raúl. No hay ninguna novedad. Pero eso es en el Perú. Creer... Sí, pero también se creía mucho en la decencia de los señores de la FIFA. Y miren ustedes todo el escándalo que hay. Se creía mucho en la decencia de Blaster. Yo no creía mucho en la decencia de ellos, ¿no? No, pero la mayoría... Ni tampoco lo de la Comerbola. Ese era el concepto mundial. No, no. Ahí el manejo que tienen estos señores. Va bien, van bien caminados. Miren ustedes todo el escándalo que se soltó después. Es difícil. Yo creo que el mundo está convulsionado. Encontrar gente pro al 100%, yo la verdad que tendría que escudinear bien para ver si realmente existe. Estoy hablando de los altos jerarcas, sean funcionarios públicos o sean privados, ejecutivos privados. Si es que realmente existe decencia. Debe haberlo. Lo hay. Desde luego que lo hay. Ahora, encontrar quiénes son los que están de este lado y quiénes son los que están del otro lado. Miren ustedes ahora qué ha pasado con este señor. Y yo a veces tengo que tomar esto como ejemplo. Porque la verdad que esto es escandaloso. Este es una patada, es un patadón, es un puntapié a la transparencia, a las decisiones que deben tomar. ¿Quiénes son los encargados de impartir justicia en el país? Este señor que acaba de ser liberado de Piedras Gordas, Moreno, Moreno. Todos los indicios llevan a que este señor cometió delitos. Sin embargo, entienden, dos jueces fallan a favor, a liberarlo y uno en contra. Así, lo que quiere decir es que esa señora jueza tuvo sus reparos, ¿cierto? Y que ahora la Corte Suprema parece que va a apelar a eso. La Fiscalía ha apelado y la Corte Suprema va a tener que dirimir si es que mantiene el fallo o lo revoca. Pero acá estamos viendo, Raúl, que estamos hablando de casos donde acá hay antecedentes de ese tipo de fallos escandalosos. Cuando yo me he referido al TAS es que yo no he encontrado un fallo escandaloso en el TAS. Ese es lo que a mí me da el aliciente de que de repente yo den un fallo de acuerdo a su conciencia, ¿no? De acuerdo, de repente nunca pasó, pero puede pasar. Puede pasar, todo puede pasar en la vía, Raúl. El tema que para poder prejugar a una persona, la podemos prejugar si es que tiene antecedentes. Si la persona no tiene antecedentes, ¿cómo se la va a prejugar, no? Sí, cuando no tiene antecedentes, sí es cierto, pero puede tenerlos. Yo no digo que no puede tenerlos, todos pueden tenerlos. ¿Usted no ha pecado nunca? No, no, todos podemos, he dicho yo, todos. ¿Usted no ha pecado nunca? Para pecar habría que tener profesor de religión. No, no, no. Y la manera como... No, es que el pecado va inherente a la religión. Y yo no creo en la religión como el que otra persona, porque es así siempre, pero Raúl. No puedo decir, uno no ha pecado. Usted es católico, yo no la propongo. ¿Ni con el pensamiento, si no? Es que, vuelvo a repetir, el pecado es inherente a la religión. Ni en el pensamiento. Ni en el pensamiento. Ni en el pensamiento. Bueno. ¿Lo piensas así? No, es que nadie, el ser humano está, nunca está ajeno que en algún momento pueda pisar y se resbale. Alguien, aquel que diga que no... Si no le botan el plato. Alguien, aquel que diga que no, realmente no está dentro de lo que acontece en el caminar, en el día a día. O sea, mucha gente honesta, transparente, se ha dejado, lamentablemente, lamentablemente, por ese entorno enturbiado que hay en lo que se respira, en esta atmósfera corrupta que hay en el país. Hay gente que nunca se imaginó a uno que podía haber pecado. Por eso digo, pecado simplemente es una aplicación de que ya que... No, me estás hablando metafórica, porque para lo que para algunas culturas es pecado, para otras no lo es. No, pero está bien, pero en todo caso la pregunta es... Estamos hablando de un calificativo que es usual en nuestro país. Así que no, aquí no nos confundamos demasiado. Cuando se dice no es pecado, es porque no ha cometido ningún error, ninguna falta. Claro. Y entonces, si tú has pecado, es porque cometiste un error, una falta. Y aquel que diga que no, que tire la primera piedra. No, eso nadie puede hacerlo. Por eso mismo, entonces, si no lo hiciste ahora, lo puedes hacer. Lamentablemente es así. Ojalá que no ocurra nunca con gente que nosotros tenemos mucho respeto y que mantengan su línea de decencia. Pero hay muchos que han caído, que han caído cuando nadie pensaba que podía suceder. Y nos ha sorprendido todo el mundo. ¿Cómo? Claro, cuando hemos visto el video que está recibiendo plata ya. Lógico, pero ya está ante esa prega. Imagínate. Y otros que faltan por caer en el Perú. Imagínate. Bueno, pero es así. Son las 9 de la mañana. Vamos a una pausa. Y luego entraremos a detallar también lo que ha pasado con el fútbol local. Los resultados que han habido esta semana de los partidos. Este, perdió Alianza Lima en Cusco. En Cusco. Melgarre ganó por 1 a 0. Luego, este... Ganó Cristal, se recuperó. Ganó Cristal, recuperándose. Ganó por dos goles a uno a San Martín. El Muni. Ganó. Ganó con dos goles de penal. Dos penales. Dos penales que no fueron penales. No, yo, la verdad, toda mi familia, Inche Muni, qué sé yo, pero los mismos, mis mismos hijos, esposas, que son Inche Muni, no están de acuerdo a la forma como se cobró los penales. Ah, bueno, pues eso. Vamos a comentar a los siguientes minutos. Sí, vamos a comentar. Vamos a una pausa y volvemos. Ponle alas a tus sueños. Estudia la universidad alas peruanas. Hasta veintisiete carreras profesionales. Medicina humana, enfermería, arquitectura, derecho, administración, ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti. Estudia la universidad más grande del Perú. Universidad alas peruanas. Ingresa a uap.edu.p o síguenos en Facebook. Universidad alas peruanas. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes. Beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenios con instituciones de prestigio, CPRE UAP y la universidad Alas Peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven y aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio. Tenemos todo tipo de gasolinas, petróleo, GLP, GNV, lubricantes de reconocidas marcas, alineamiento, balanceo, lavado y engrase, enllante y desenllante. Atendemos las veinticuatro horas. Tú eres el dueño de tu destino. Haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior Alas Peruanas. Conviértete en profesional técnico en las carreras de administración, contabilidad, informática y marketing. Convalida con la Universidad Alas Peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera, ciento diez, altura de la cuadra veintinueve de la Avenida Arequipa. Zapatillas New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Sángaro, once treinta y dos, puestos ciento dieciséis y ciento treinta y uno en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel. Y por supuesto, nuestro precio gusto. Bendice, 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 bendición, que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de Crepe Mexel, hechas con ochenta por cito algodón, para que la piel no sude, no te acuste demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia, por su mayor proporción de algodón. Los jugolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Vendas Mexel en Boticas Inca Parma. Si la vida te sonríe, tú pides más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Apuntar más alto nunca está de más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganar en más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Estamos en Super Deporte por Ecorradio, son las 9 con 12 minutos. 9 con 12 minutos. 9 con 7, Raúl. Ah, perdón, 9 con 7 minutos. El campeonato de fútbol en su tercera fecha de la apertura del torneo de este año, ha tenido los siguientes resultados. A ver, ganó Melgar por 1-0 alianza. Le resumo. UTC 1, Esporo Boncayo 1. Ese fue el día viernes. El sábado, Ayacucho 2, que es uno de los punteros. Real Garcilaso 1. Cristal 2, San Martín 1. Esporo Rosario 1, Comercio Unido 1. Cantolao 0, Municipal 2. Unión Comercio 2, Juan Aurich 2. Melgar 1, Alianza Lima 0. Se suspendió un solo partido a pedido de la U. El partido jugada con Alianza Ticozullana. Y la siguiente fecha, la fecha número 4, se juega a partir del día de mañana, Raúl. Por tu acaso, la fecha número 4, en donde ya te adelanto. San Martín pidió suspender su partido al tener un seleccionado con Zúcar. Así que no jugará San Martín en esta cuarta fecha porque pidió descanso. Tal como la Federación de Opción a eso. Raúl, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Mañana hay dos partidos. El primer partido, 11 de la mañana. Día martes, 11 de la mañana. Huancayo, después Huancayo recibe a Cantolao. Y el segundo partido, 1 y 15 de la tarde, Garcilaso recibe a Cristal. ¿Son buenos horarios, Raúl? No, pues. Es para que no vaya la gente. Por favor, ¿quieren que la gente no vaya al estadio? A las 11 de la mañana, me imagino que en Huancayo la gente trabaja. Presumo, supongo, ¿no? No, aparte trabaja la gente. No, pero tengo que adivinar, porque ya si programan es ahora, ¿qué quiere decir que la gente en Huancayo no trabaja? Quizás, sí, no sé cómo está el clima allá. De repente está lloviendo. De repente, Raúl está lloviendo. Cuando es así, yo juego en Huancayo tres años. Sí, todos sabemos que... Entonces, llueve y es tremendísimo. Y la lluvia comienza a las 2 de la tarde, 3 de la tarde comienza fuertísimo. Quizás pueda ser por eso. ¿Y en el Cusco? Ayer ha jugado tres de la tarde con un sol. Vamos a hacer un alto en el análisis de los partidos de la fecha, porque estamos en línea con el señor Carlos Neuhaus, presidente de la... Copal. Copal, perdón. Que es la comisión que está a cargo de los Juegos Panamericanos del 2019. Señor Neuhaus, buenos días, ¿cómo está? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió en la línea. Parece que no nos escucha todavía Carlos Neuhaus, que lo teníamos en línea. Pero vamos a recuperar la comunicación para ingresar en diálogo con él en este tema tan importante que es la organización de los Juegos Panamericanos. Y que... Ya. Sí, aló. Aló, sí, Raúl. Ah, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bien. ¿Me está escuchando bien este Carlos? Sí, sí. Por un momento la voz se perdió, pero ahora parece que sí, ya estamos bien. Ok. Bien. Vamos a empezar preguntándole esta... Esta, vamos a decir, esta rebaja de 16 millones de... Dólares. De dólares. Este, que ha obtenido a beneficio... Más mejor dicho, los gastos de la organización de los Juegos Panamericanos. Explíquenos un poquito sobre este detalle, Carlos Neuhaus. Sí, mire, esto se enmarca dentro del acuerdo de la recomendación del Comité Olímpico Internacional 2020, que sugiere que los Juegos en general no sean pues un concurso de gastos, ¿no? De quien ofrece más beneficios. Entonces, nos hemos sentado con el presidente de los DEPA para revisar todos aquellos gastos que podríamos decir no son tan necesarios. Y, este... Aló. Sí, sí, adelante, lo escuchamos. No, entonces, eliminar esos, por ejemplo, viajes de financiamiento a las federaciones deportivas para que tengan que entrenar al Perú por 100 mil dólares cada una, son 41, o sea, son como 4 millones. Estamos dando solución al famoso problema de la cuota, ¿no? Y, bueno, algunos gastos menores como, bueno, no tan menores como, por ejemplo, hacer la siguiente Asamblea General de los DEPA en Lima, ¿no? Lo cual debe implicar un gasto de medio millón de dólares. Y así sucesivamente. Entonces, ahora esto es... Y también a cambio de ponernos de acuerdo en lo que se refiere a los gastos de promoción para, este, los auspicios para los, este, panamericanos. Entonces, nosotros ambos pensamos que va a ser una... Una muy buena solución que va a permitir incluso generar ingresos para... Para lo DEPA y para el Perú para poder financiar, este, digamos, algunos gastos operativos. Señor Neuja, buenos días. Cuando usted dice que se han puesto de acuerdo en la famosa cuota que quedó pendiente, se refiere a que dentro del arreglo económico, esa cuota ya está neteada, está incluida dentro del acuerdo, o sea, como que ya no se le va a deber eso a la ODEPA. Exactamente, eso es lo que estamos, este, consiguiendo. Pero, pero me imagino que, digamos, ese es el arreglo entre el Perú, o sea, la COPAL, con la ODEPA, pero Perú giró ese dinero para que se pague a ODEPA y nunca llegó a su destino. Eso creo que está ya en proceso judicial, en mano de la justicia. Ese trámite va a seguir, ¿no? Bueno, eso, eso corre por cuentas separadas, pero lo que se hizo, hasta donde yo entiendo, es que ese dinero se utilizó para pagar los Juegos Bolivarianos de Playa, ante la demora que tenía el Ejecutivo en ese momento de cumplir con el compromiso de los Juegos Bolivarianos de Playa, ¿no? Claro, pero en la Administración Pública, cuando un destino se gira para un fin, tiene que usarse ese fin, ¿no? Ese dinero, el Estado lo giró para pagar la cuota de la ODEPA y no para pagar las deudas de los Bolivarianos, ¿no? Bueno, en fin, ese no es tema de nosotros, todo eso ya está caminando por cuerda separada. Ya es un tema de la Procuraduría, ¿no? De los Procuradores. Pero, ¿perdón? Es un tema más de los Procuradores del Estado que tienen que ver con... Exacto, exacto. Y eso va a seguir su camino, digamos, con el dio proceso de cuerda ley, ¿no? No, supongo. No he entrado a ese detalle, no me corresponde, pero imagino que eso será el destino. Ya, ahora, aparte de este buen anuncio de la reducción de gastos que va a tener el Perú en el presupuesto para los Panamericanos, ¿cómo van el tema de las obras? ¿Nos puede dar una imagen de cómo están, digamos, han habido licitaciones, ya ha habido alguna obra que ha comenzado? Porque ya estamos prácticamente a dos años de los Panamericanos. A ver, el próximo lunes a esta hora, el proyecto especial de los Juegos Panamericanos vamos a hacer una presentación en la Cámara de Comercio de Lima ante las empresas nacionales y extranjeras del cronograma de las obras, cuándo se van a licitar cada una de ellas, cuándo se van a iniciar, cuándo se van a iniciar las obras, cuándo piensa que estas terminen, pero el objetivo es que de aquí a los próximos seis meses ya las obras estén en proceso de construcción. En cuanto a la Villa Panamericana, que creo que está en Villa de Salvador, ¿siguen los trabajos de movimiento de tierras? Exacto, sí, el trabajo de movimiento de tierras con el ejército, bueno, si ustedes se acercan ahí van a poder ver que hay un campamento ya de obras que está construido, van a haber movimientos, en fin, eso sigue y va a permitir adelantar en la línea de tiempo, ¿no?, de las obras. Carlos, ahora, bueno, las obras ya se iniciaron, movimiento de tierras, todo está programado, o sea, que está caminando tal como lo han previsto ustedes, de que esto debe estar concluido el próximo año, o creo que era para principios del 2019 que estaba prácticamente sellada toda la infraestructura, es decir, queda expedito para iniciar los Juegos Panamericanos, ¿está en el camino, en ese porcentaje, señor Neuhaus? Sí, bueno, hay algunas obras que son más rápidas que las otras, hay unas que ocupan más en la línea de tiempo, por eso hemos, por ejemplo, empezado en lo que es movimiento de tierras en la Villa Panamericana, ¿no? Bien, ahora, me queda una inquietud preguntar, si bien es cierto ustedes las pruebas atléticas las van a realizar en la Videna, como dijo usted la vez pasada, que incluso van a haber tribunas artificiales, ¿no?, que se van a crear justamente para darle... Temporales. Temporales, efectivamente. Mi pregunta es, ¿por qué no pensaron en el estadio Miguel Grau del Callao, que tiene ocho carriles para las pruebas atléticas, y que es un escenario que tiene capacidad para 18 mil personas, ¿no?, con toda la comodidad del caso. No sé, me atrevo a pensar, ¿qué sucedió? ¿No pensaron en eso, señor Neuhaus? Sí, por una sencilla razón. Los requerimientos de este tipo de torneos exigen que haya una pista de calentamiento adyacente. Ya, ya. Y el único lugar donde se puede hacer la pista de calentamiento adyacente es en la Videna. Claro, está bien. Con el espacio, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso, ya, eso aclara el tema. Eso aclara el tema. Ahora, otra de las cosas que realmente no se ha comentado mucho, pero que es importante preguntárselo, en lo que se refiere a los asistentes, ¿con cuánto tiempo de anticipación los países, vamos a decir, los países anuncian la cantidad de atletas que van a participar en los Juegos Panamericanos? Para tener más o menos una idea global de cuántos son los atletas que nos van a visitar. A ver, el número de atletas por cada delegación se puede anunciar hasta, digamos, días antes. Entonces, sin embargo, ya existe un punto, si bien no me, creo, tengo que validar la cifra, son 6.595 atletas, una cosa así. ¿6.000 o 10.000? 6.000. 6.500. 6.500. 6.500 atletas, más o menos. Que podría ser un poquito más. Un poquito más. O de repente menos, ¿no? De acuerdo a las marcas que pongan los atletas de cada país. Exacto. Pero estos atletas vienen acompañados de su cuerpo técnico, ¿no? Exacto. Se calcula que un 20% más son el cuerpo técnico, entrenadores, masajistas, médicos, de delegación, etcétera. Claro, más o menos estaríamos hablando de un universo de 7.000, casi 8.000 personas, más o menos. Que todos estarían ubicados en la Villa Panamericana. O sea, el aforo que tiene la Villa Panamericana, ¿albergaría a estas 8.000 personas, señor Neuhaus? No exactamente, porque vamos a tener algunas vías satélites. Ajá. ¿No? Por ejemplo, como va a haber vela en Paracas, su grupo se va a ir a Paracas. Claro. Después, como va a haber el esquí acuático y nados abiertos en la laguna de Bujama, ellos, esos atletas se van a hospedar en esa zona. Luego, los que van a Canotaje, Lunaguaná, van a ser hospedados en Lunaguaná. Y en la Escuela Naval se está ofreciendo alojamiento para 500 atletas. En lo que se refiere ahora a la infraestructura, vamos a decir, hotelera, para los visitantes, para los turistas que vengan a los Juegos Panamericanos. Todo esto está previsto, hay coordinación con, justamente, con quienes tienen que ver, por ejemplo, con el tema turístico, de la capacidad de los hoteles. ¿Hay la suficiente capacidad para albergar a mucha gente? Me imagino que serán miles de turistas que vendrán, ojalá sea así, a nuestra capital. Mire, felizmente, en la ciudad de Lima, últimamente se han construido bastantes hoteles. Hemos podido albergar a la reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial, a la cantidad de gente que vino por el APEC. Entonces, hay, sí, una capacidad existente que se está aumentando. Seguramente, para los Juegos habrán más capacidad de alojamiento. Señor, tengo dos preguntas de mi parte. La primera, el tema de seguridad, ¿cómo va? ¿Ha tenido algunas coordinaciones con el Ministerio del Interior, con las autoridades respectivas, la Policía Nacional del Perú? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un Comité de Seguridad, donde está involucrado el Ministerio del Interior, y eso incluye la Policía, incluso las Fuerzas Armadas, los serenados de los distritos donde se van a realizar los Juegos, o va a haber cierta, digamos, participación, por ejemplo, todo lo que es el aparato y el turismo que usan los circuitos de la ciudad, ¿no? Nadie quiere que pase una desgracia, indudablemente, señor Neuhaus, pero tenemos que prever y estar preparados para todo, ¿no? Los ojos del mundo durante los patriarcanos van a estar volcados de alguna medida acá en Lima, sobre la ciudad de Lima, por el evento que se está desarrollando. Pero hemos visto recientemente cómo gente desquiciada, ¿no?, han cometido atentados criminales en ciudades, pues, que, digamos, son muchos, en el papel, mucho más seguras, con mucho mayor logística, que nosotros, ha pasado en Londres, ha pasado en París, ¿no? Creo que va a tener que, usted ha dicho bien claro, aparte de la policía, creo que las Fuerzas Armadas van a tener que colaborar en eso, ¿no? Definitivamente, incluso si hay arreglos, digamos, coordinaciones a nivel internacional, ¿no? Ah, perfecto. Ahora, otra pregunta. El tema de las entradas para las diversas disciplinas deportivas, ¿cómo va a ser la mecánica? ¿Ya tienen preparado? ¿Va a ser por internet? ¿La gente se va a poder inscribir? ¿Qué cantidad de entradas, en porcentaje, se van a reservar para el Perú? Porque entiendo que tienen que también reservar entradas para los visitantes, que es lo lógico, ¿no? Es correcto. Ese tema se está trabajando con el asesoramiento también del equipo británico, que nos está apoyando, que ellos tienen amplia experiencia en los Juegos. O sea, ya saben cómo hacerlo, pero la idea es facilitar tremendamente esto, ¿no? Para usar, digamos, hoy día para ir al estadio uno compra sus entradas a través de internet o va a diversos sitios y ahí consigue sus entradas, ¿no? Ahora, esto es muy interesante, sobre todo para nosotros los peruanos. Como son varios escenarios, varios eventos, a lo mejor hay ofertas, por ejemplo, por venderlas, es decir, yo quiero ir a cinco eventos, cinco disciplinas diferentes, y me hacen un paquete de una oferta para tener un, mejor dicho, un cobro más barato, más económico, o simplemente uno va a lo compra a través del internet o la misma boletería, a su entrada para cada momento. Bueno, esos detalles los vamos a trabajar, todavía no se han definido, pero la idea es trabajarlos, ¿no? Y probablemente el mecanismo que se utilice, de repente ya con la tecnología todavía no ha sido inventado, pero vamos a recurrir a la tecnología para facilitar el ingreso y las compras, ¿no? Claro, porque sería una buena manera de incentivar también al público, ¿no? Que tenga una oferta, es decir, pagar menos, si es que compra un abono para cinco o seis disciplinas diferentes, estoy poniendo un ejemplo, y que podría dar lugar a una mayor asistencia, de repente, de público, y un mejor ingreso también para la comisión organizadora. Es decir, ¿lo están pensando en esto, señor Neujaus? Sí, sí, o sea, son las cosas que se están pensando, obviamente el detalle de eso no está para verlo en este momento, porque sabemos que tecnológicamente las cosas pueden ser mejores de acá a un año, ¿no? Señor Neujaus, usted es economista y me imagino que ya tiene los presupuestos de lo que van a hacer los panamericanos. En estos presupuestos usted tiene que haber presupuestado cuánto le va a ingresar por entradas. ¿Cuál es el rango de los precios de entradas que ustedes han considerado, digamos, de manera así inicial, primaria? Mire, esos detalles todavía no se los puedo proporcionar, van a ser más adelante. Pero ustedes tienen una idea, más o menos, de cuánto es lo que van a recaudar por entradas en forma global, a cuánto aspiran recaudar? Todavía no hemos entrado en ese detalle. Ahorita estamos abocados en sacar las obras. Claro, prioritariamente son las obras de infraestructura, que es lo que preocupa más en estos momentos, y me parece que está ahí la cosa. Y después verán el tema de las entradas, el aforo y todo eso. Señor Tejo, una última pregunta de mi lado. Con la Municipalidad de Lima, que estuvo, la verdad, pues no tan imbuida en el tema, no se le notaba un espíritu panamericano, ¿ya han tomado alguna coordinación, especialmente con el tema del transporte, el transporte público, el tráfico de la ciudad? Justamente estamos trabajando en eso en este momento. Bueno, señor Rejados, me quedó un... Escuché eso, buenos días. Incluso solamente en parte de sus declaraciones, mencionar que el reciente de la Escuela Naval va a ser escenario de mente para poder recibir a deportistas. ¿Solamente va a ser en Naval, no hay una conversación con la Fuerza Aérea en la Escuela Militar? No, no la escuché muy bien. ¿Que si también el Ejército y la Fuerza Aérea van a brindar instalaciones para poder tener ahí a los deportistas? Básicamente, la Escuela Naval nos está ayudando en ese aspecto. Sin embargo, no quiero desaprovechar el momento para decir que estamos recibiendo toda la colaboración, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea, para diversos aspectos. Muy bien, aquí todos hay que meter el hombro para que esto salga adelante y sea una buena demostración de que Perú es capaz de organizar juegos de tanta envergadura como son los panamericanos. Muy bien, señor Rejados, ha sido usted muy amable por estar estos minutos aquí en Super Deporte de Ecorradio. Muchas gracias, Raúl. Saludos a todos. Muy bien, un abrazo, señor Rejados. Raúl, quería ser... Bueno, las cosas están encaminadas, esto parece indicar que se va... En este caso, Lima es la ciudad-sede de los Juegos Panamericanos, pero es el Perú. Y todos creo que estamos imbuidos en el mismo tema. Es la imagen de nuestro país que tiene que dar una demostración al mundo que somos un país en crecimiento, en desarrollo, y que no nos hemos quedado en el camino. Estos son retos que hay que afrontarlos. Y retos... Hay que afrontarlos y realizarlos, porque somos capaces de ello. Si todos los peruanos nos juntamos, y todos los peruanos nos dejamos de lado nuestras mezquindades para apuntar a un solo objetivo, el beneficio va a ser para todos nosotros. Es un trabajo arduo de planificación, Raúl. Es un trabajo arduo, por supuesto. Qué bien que hayan traído estos asesores ingleses, ¿no? Porque, indudablemente, que Lima va a estar en la mira, los Juegos van a estar en la mira. Claro que sí. Porque cualquier cosita que pase, eso va justamente lo que estos desquiciados quieren, que el tema se difunda a nivel mundial, ¿no? Su mensaje de insanía se difunde de esa manera. Y justamente así en la comparación, que ciudades como Londres y París, que obviamente nos llevan, pues, algo bastante, ¿no? En muchos aspectos, no pueden controlar las cosas como se les quisiera, ¿no? Este... Aquí van a tener que hacer un plan muy, muy, muy preciso para evitar cualquiera de esos incidentes, ¿no? Sí, ahí tú tocas un punto que es... En estos momentos es un detonante. Claro. Ha pasado en países desarrollados como Inglaterra, Francia, en los últimos acontecimientos, de estos miserables, estas insanías que han provocado las muertes de mucha gente. Y ya no en eventos, Raúl. El último ha sido en un puente, gente que pasaba como... Por eso digo, esta gente es desquiciada. Sí, desquiciada. Esta gente es desquiciada y que se puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, un evento de envergadura como este puede ser bien aprovechado por este tipo de gente que justamente quiere promoción, quiere publicidad para sus... ¿Cuántos periodistas van a venir de todo el mundo? Todo el mundo, y va a ser sumada a unos miles. Ojalá que no suceda, todos queremos que no suceda. Pero si sucediese algo así, se van a olvidar de parte deportiva y van a difundir eso. Claro. Claro, por eso el tema de seguridad es un tema... Neurálgico. Neurálgico y que tiene que ser... Y decía bien, creo que tú fue, Enrique, que hablaba de las Fuerzas Armadas. No, yo le pregunté, le pregunté a la colaboración. Claro, yo que sí. Es importante. Yo creo que... Es como que ahora, por ejemplo, con el tema de la seguridad ciudadana, esto ya pues ha desbordado. Ha desbordado, la verdad. Se le escapó al Ministro del Interior, parece que no tiene, pues no tiene manejo, no tiene muñeca para afrontar estas situaciones tan desgraciadas que están ocurriendo con la seguridad ciudadana. Ahora, no es culpa tampoco del Ministro del Interior que haya policías que son ladrones. Y él encontró esa realidad también. Y él encontró esa realidad. Por ejemplo, ayer estaba viendo un programa de televisión, una banda de marcas. Policías. Ah, sí, sí. Policías increíbles. No, 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 Raúl. Que hayan sido policías, bueno, salieron de... No, esto está en actividad. No, esto está en actividad. Que hayan sido policías, y ahora se dediquen a ser delincuentes. Bueno, pero fueron policías, ya no son. Pero esto está en actividad. Es increíble, la verdad. Por favor. Entonces, la pregunta que nos hacemos los ciudadanos de a pie es, oye, si miras a un uniformado en este momento lo tienes que mirar. Ya no sabes de quién. Ya no sabes con quién estás hablando. Que hay falta de inteligencia y contrainteligencia, Raúl. Sí, por supuesto que hay falta de inteligencia y contrainteligencia. Eso sí es inherente al trabajo del Ministro del Interior. Por supuesto. Porque ese es un trabajo que él, como personaje político y representante de este organismo tan importante que es la seguridad ciudadana, se le escape. ¿Cómo, dónde está la inteligencia y la contrainteligencia que se maneja en todas las instituciones castrenses? ¿Cómo que no se va a saber, no se va a determinar quién es sospechoso? Este, por supuesto que, no sé, o funciona mal pues no hay gente capaz. Lamentablemente no funciona como debe funcionar. No funciona como debe funcionar. Esto sí es peligroso, altamente peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, aquí viene la organización de los Panamericanos. Vienen, van a venir miles de personas de fuera del país y dentro de esas miles de personas que vienen, que vienen extranjeros, ¿cuántos podemos pensar que venga, lumpen, que ven, que aprovechen de esta coyuntura para llegar a nuestro país. Gente, gente pues, ¿no es cierto? Con diversos motivos. Con diversos, claro, que nos puedan crear un problema de zozobra. Para ello tenemos que estar bien resguardados. El tema de seguridad es fundamental, fundamental como lo que es ahora que mucha gente dice, no, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que las fuerzas armadas, que las fuerzas armadas apoyen a la policía. Tiene que ser, no hay otra manera. No hay otra manera, pero ahí hemos escuchado a políticos incluso que no, eso no sería solución, eso no sería solución, pero es una, la presencia, la presencia de las fuerzas armadas en las calles es una manera de alejar, ¿no es cierto? De, de, de meter, vamos a decir, de meter miedo a, a, a los delincuentes. Es decir, se ve una ciudad mucho más, mucho más custodiada por las fuerzas armadas, por, que podían distribuirse en los diferentes puntos de la capital y no solamente de Lima, sino también del interior del país, porque eso ayudaría a la, a la policía nacional. Nosotros notamos ahora, por ejemplo, que encontrar un efectivo policial en las calles es como buscar una aguja en un pajar. No existe. ¿No es cierto? No, no se ve. ¿Por qué? Porque la capacidad de la policía no llega tanto. Lima ha crecido una barbaridad. Lima es una metrópoli, Lima es una ciudad... Faltan efectivos policiales. sí, faltan efectivos policiales. Hay un déficit tremendo de efectivos policiales. Entonces, ¿por qué no pedir que las fuerzas armadas salgan a apoyar a la, a la, a la, a la policía? Claro, y es ahí donde no se ve claramente cuál es la política que tiene el actual ministro del Interior para revertir esa situación que, repito, no la ha generado él. Él ha encontrado una ciudad así, ¿no? Los cinco años anteriores también han sido iguales, no ha habido mucho. Un pequeño momento cuando estuvo Urresti algo, algo movió y lo que dice es cierto, lo van a interpelar, pero lo están, lo están interpelando con un claro motivo y creo que no, no hay que ser adivino para eso, porque de ahí se viene la censura, así, de simple y claro, mi punto de vista. Yo, y la verdad que si nosotros los peruanos, despojándonos del color político que sea, pensáramos en nuestro país, primero, antes que mi camiseta política, mi camiseta partidaria, porque eso es lo que piensan los políticos antes que el Perú, antes que el Perú, ellos piensan en defender sus intereses de la camiseta partidaria, entonces, si continúa eso, seguramente que va a continuar. Al ministro este que tenía una semana en la cartera, el que le empezó a Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes, Yufra, Yufra, lo citan, oye, no ha terminado de conocer a su funcionario del Ministerio y lo están citando para... Yo sí entiendo, por ejemplo, que lo citen al Ministro del Interior, incluso a una sesión reservada, porque a veces tendrá que decir cosas que no las puede decir en público, eso sí me parece bien, pero creo que acá el tema está claro, son temas políticos, ya le han cortado la cabeza a dos ministros, y el segundo renunció antes que de la corte y esta va a ser la tercera. No, yo hacía referencia y con esto termino este tema, ¿por qué los peruanos actuamos, no pensamos antes en el Perú? Primero en el Perú y luego nuestras camisetas partidarias. El señor Urresti, cuando fue Ministro del Interior, ¿qué imagen le dio al Ministerio del Interior? Quiero preguntar. Él salió, él salió a la cancha. Él tuvo un sello personal, justamente, ¿no? Él salió a la cancha, un sello personal. Iba a las comisarías, guapiaba a los policías. Salió él acompañando, cuando había, cuando tenía que hacer alguna, alguna, alguna presencia, actos de presencia de la policía, en asunto, por ejemplo, llegó al Callao, se fue al Callao, en los lugares más, más peligrosos de la zona del Callao con la policía. Entró por ahí, siguió su presencia, un poco figurete, es cierto, pero llegó levantando el autoestima de la policía. Digo, ¿por qué este señor? Para mí, hizo un buen trabajo como Ministro del Interior. Porque, si pensáramos en el Perú, yo lo convocaría, le diría al señor Urresti, que él ocupe la cartera del Ministerio del Interior. Yo lo pediría. O sea, como ciudadano... Lo que pasa es que él después se excedió en ciertas cosas. Sí, probablemente. Y ya él, en un momento, la primera ministra, en aquel momento, la señora Najara, tuvo que decir, yo soy la primera ministra, y él, entonces, porque él ya se creía presidente, entonces, como que se desbocó también un poco. Seguramente. Pero, lo que tú estás hablando es algo fundamental. En una institución castrense o policial, si la moral está minada, no existe nada. Es así de simple. Tiene que tener moral. Tiene que tener la moral alta. Claro que sí. Para poder cumplir sus funciones. Entonces, siendo él, pues, un ex militar, un militar en retiro, ¿no? Él sabía por dónde tenía que actuar. Eso es valio, eso es correcto. Entonces, esa parte lo hizo bien. Después ya, cuando entró en otros aviones políticos, ya un poco que se debió, Lo que pasa es que él, sí, lo que pasa es que desbordó el demasiado entusiasmo. Lo primero que eligió estaba dentro de su rango como ex militar y un hombre que realmente se había desarrollado dentro de la disciplina castrense y lo estaba haciendo bien. Pero lo jaló el lado político. Y el lado político ustedes saben cómo... Ya, es otra cosa. Es otra cosa. Pero que él, yo lo convocaría. Yo creo que Urresti fue un buen ministro y tiene temperamento y la autoestima de la policía lo había elevado. Lo había elevado la autoestima de la policía. Entonces, me parece a mí que si pensáramos en eso, sin el afán de defender la camiseta partidaria, si pensáramos en el Perú, no tendríamos que ver camisetas partidarias. Tiene que venir la gente que es más capaz a trabajar acá. Tiene que venir la gente más capaz. Tú no eres de mi partido, pero eres capaz. Te invito a que trabajes aquí. No, y también yo quisiera hacer un llamado a los demás medios de comunicación. Hay temas que tienen que tocar, como este de la seguridad. Yo veo que en otros medios de comunicación no se tocan temas superficiales. Ese tema de seguridad nosotros lo hemos tocado, Raúl, desde el año pasado. Invitamos, ¿te acuerdas a Miguel Ángel Salino? Él tocó el tema de seguridad porque es un tema fundamental. En los juegos se caen si no hay seguridad. Así de simple. El primer día pasa algo y se fueron al diablo los juegos. ni digas. Entonces, el tema de seguridad es fundamental. De acuerdo. Pero bueno, vamos a... Antes de ir a la pausa, nos comunicamos por el WhatsApp con el miembro director de la selección de voleibol. Mañana vamos a ver seguramente en vías telefónicas el señor Emerson Alegre. No sabíamos, pero es bueno difundirlo, la selección de menores de Perú y otras categorías están en Francia. Ha sido una gira de 40 días. Están invirtiendo, obviamente, en el trabajo de menores y mañana Emerson Alegre, que es mismo el director de la federación, lo vamos a tener justamente para que nos dé detalles porque el viaje es el jueves. Ya están hace 15 días en la primera parte ha estado David Rodas allá porque también es miembro del directorio. David regresa y lo releva justamente Emerson Alegre y va a haber bastantes novedades acerca del voleibol y el tema de organización lo que están haciendo esta nueva junta directiva que lidera la señorita Diana González, que es la nueva presidenta de la Federación Peruana de Vuelvo. Mi pregunta nuevamente resulta un poquito reiterativa. ¿Y dónde está su departamento de prensa? Es de Dorotema, pero eso se lo he dicho. ¿Dónde está su departamento de prensa? Porque es cierto, ahora las federaciones o las comisiones deportivas publican a través de su página... De la web. De la web. Sí, pues, pero todos no tienen la tranquilidad para ingresar a la web y si aún así fuera tiene que haber un departamento de prensa que inquiete a los medios por muchas vías telefónicas, personales, en fin, para inquietar y dar a conocer los avances y los resultados. Mientras esto no exista, siempre habrá estas ausencias de información. Esto, por ejemplo, que estás detallando, pues, Enrique, es importantísimo. Tenemos una selección de sub-17. Sí, de menores, sí. De menores que estén en estos momentos en Europa. Sí. No se conocen, pero recién nos enteramos. Ayer me enteré yo porque justo lo llamé al leíble. Y es tan sencillo, señores de las diferentes federaciones. Tienen departamento de prensa y si no lo tienen, créanlo. Claro. Créanlo porque tiene que haber gente responsable. No basta con publicarlo en la página web. No, eso no basta. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Así es. Así es fácil. Esto ayuda. Es una situación colateral, pero yo me quedo con la presencia física y con aquello que siempre se ha hecho. No cuesta nada levantar un teléfono y comunicárselo al medio de prensa, alcanzar las informaciones, abrumar los informaciones para que puedan informarse. Bueno, a otra cosa, Mariposa, estaba hablando que íbamos a hablar del resultado del campeonato, ¿sí? A una pausa primero. Sí, sí. Una pausa. Tenemos primera y segunda división para hablar. Sí, señor. 9.41 minutos. Volvemos. Fútbol. The name of the game. Fútbol. The name of the game. Fútbol. The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Zapatillas New Coupes. Las preferidas por los escolares. Suaves como un guante. Económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Zángaro, 1132, puesto 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Coupes. Las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice. Marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice. 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 Bendición que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los jugolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También, se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Bendice. 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 Si la vida te sonríe tú pides más Sí, 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 sí. Y si te va muy bien no te conformará Sí, sí, sí. A apuntar más alto nunca está de más Sí, sí, sí. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad ganaré más Sí, más el mejor instituto del Perú Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Son las 9 con 44 minutos. Son las 9 con 44 minutos. Continuamos adelante con más Super Reporte. También está con nosotros el angelito Giancarlo Baquelli. ¿Cómo estás, angelito? Buenos días. Un abrazo, Raúl. Muy buenos días, Perú. Un abrazo para todos los amigos de Super Reporte a través de Eco Radio. Bueno, contento, Raúl, con un fin de semana lleno de fútbol. Y bueno, con la noticia que nos llega, Raúl, desde la Argentina, ¿no? La renuncia inesperada de Nelson Vivas, de la Dirección Técnica de Estudiantes de La Plata, luego de la catastrófica derrota, quizás la peor derrota de su historia, el día de ayer por Copa Argentina, frente a un equipo de tercera división, el Sport Pacífico de la Primera Federal B. El equipo pinche rata no aguantó, parece, esa derrota de Nelson Vivas y dejó la Dirección Técnica del equipo, del cual es presidente Juan Sebastián Verón, Raúl. Oye, ¿qué te parece a ti, Giancarlo? Bueno, Messi se va a casar en Rosario, en su ciudad natal, con la que es su pareja ahora, y va a formalizar su compromiso ya como esposos. Dentro de sus invitados, había invitado a Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo se ha excusado de no asistir porque tiene compromiso con su selección en partidos que ya están previstos internacionalmente. Y por otro lado, también una declaración, dice Cristiano Ronaldo, lo he leído ahí en una de las notas que aparecen en el Internet, declara a Cristiano Ronaldo que tampoco asistiría porque si no le quitaría protagonismo a Lionel Messi. ¿Y qué te parece esto? Bueno, bueno, va de acuerdo a su personalidad, ¿no? Cristiano Ronaldo es un hombre al margen del talento innegable que tiene dentro de la cancha, un hombre bastante chauvinista, pagado de su suerte, un hombre pues que, bueno, siempre ha tenido un exceso de confianza notable, y ese habla pues de su personalidad bastante egocentrista, la del CR7, ariente de Real Madrid y de la selección portuguesa, ¿no? Bueno, este, vamos al detalle entonces, este, Giancarlo, de lo que ha sido la fecha del fútbol de esta semana que culminó ayer. Alianza Lima perdió allá en Cusco cuando jugó con Melgar, perdió por 1 a 0. ¿Justa la derrota viste el partido, Giancarlo? Sí, tuve la posibilidad de ver el partido, Raúl, un partido, bueno, hay cosas que no entiendo, como por ejemplo la famosa rotación de Bengochea, ¿por qué no tapóle a Obutrón, por ejemplo? No estoy atribuyéndole a eso la derrota de Alianza Lima, pero sí, me parece que hay ciertas actitudes por parte del técnico Blanquiazul que no se entienden. De todas maneras, Melgar necesitaba los puntos, Raúl, porque había empezado mal el torneo y el equipo de Juan Reynoso tenía que sumar sí o sí. Y jugaron a lo mismo, ¿no? El orden de Melgar, esperó Alianza, Alianza en el primer tiempo tuvo mayor iniciativa, Melgar se fue acomodando en la cancha y logró el desliber en el marcador, pero insistimos, un triunfo decisivo y fundamental para Melgar de la equipa que no había tenido un buen arranque y que necesitaba sumar de a tres para meterse de nuevo en la pelea, Raúl. Así es. Precisamente tenemos declaraciones de Alexis Cosío, también del entrenador Pablo Bengochea y de Daniel Prieto, el argentino. El arquero, el arquero. La persona argentina, el arquero. Así que, escuchemos esto y luego seguimos con los comentarios. A ver qué dicen. Teníamos claro que si ganábamos nos poníamos arriba, pero bueno, así es el fútbol y lamentablemente nos hicieron una jugada puntual, ¿no? Jugaron los que estaban en condiciones de jugar. Los demás están suspendidos y lesionados. De los jugadores que faltaron hoy, o sea, ninguno estaba apto para jugar. O sea, son cosas que pasan en el fútbol, que los jugadores se lastimen. Y bueno, y en este caso, después del problema del otro día, que haya jugadores sancionados. Hay un penal en el primer tiempo... Sí, grande, pero bueno. Gran, ¿no? Usted lo está diciendo. Sí, se vio desde... Nosotros desde Lima, casi. Los errores de los árbitros siempre van a existir en fútbol. Hay que convivir con eso. ¿Usted cree que tenga que ver los errores que tuvo Melgar? No, no. Que los árbitros son seres humanos. ¿Se equivocan? No, no. No tengo la mente tan mala. Sí, fue un reloj que usó de interceptar la pelota y quedó el rebote ahí. Yo ya me había jugado para el lado izquierdo. Entonces fue la pelota que entra suave y quise despejarla con el pie y se termina metiendo. Nosotros después del gol, creo que reaccionamos. Defendimos bien, pero no vamos ni nada, ¿no? Bueno, declaraciones muy cortas, pero que dicen mucho del sentimiento de los integrantes de Alianza Lima en esta derrota que tuvieron ante el Melgar. Bien, tenemos también... Vamos a hacer un paréntesis acá, porque antes que se nos pasen las notas internacionales que tiene Leo Caballero, y luego seguimos con el análisis de los otros partidos que se jugaron en esta fecha. Sí, Raúl, buenos días. Para mencionar algunas notas internacionales, y es que el volante de la selección española, Isco Larcón, manifestó que está cerca de renovar contrato con el Real Madrid. Esto ante los múltiples rumores que aseguran su partida de la Casa Blanca. Según medios españoles, ya hubo una primera reunión entre el Club Blanco y Paco Larcón, padre y representante del jugador, en la que se habría acordado su renovación hasta el 2022. Sin embargo, aún no se puede hacer oficial, ya que el volante se encuentra con su selección, afrontando los duelos de clasificación al Mundial. Por lo que una vez culminó estos encuentros, Isco estampará su firma con el Real Madrid por cinco temporadas más. Por otro lado, Álvaro Morata está a un paso de convertirse en un nuevo jugador del Manchester United. Y es que el todavía delantero del Real Madrid quiere ser importante dentro de un club, y el propio José Mourinho lo habría convencido para ser su delantero en la próxima temporada. Según cuenta el diario Marca, Mourinho conversó con Morata y lo sedujo para que sea su nuevo delantero. Vente conmigo, aquí vas a ser importante. Fueron las palabras del entrenador portugués. Por lo pronto, este lunes el Manchester United presentará una nueva oferta al Real Madrid, y el jugador espera tener todo cerrado antes de casarse este verano para así mudarse a Inglaterra. En otra noticia, un éxito fue el partido benéfico que disputaron las leyendas del Real Madrid y la Roma en el Santiago Bernabéu, que culminó con un marcador de 4-0 a favor del cuadro blanco y 70.000 asistentes al encuentro. El motivo del partido que tuvo como lema Latidos por África fue para recordar fondos para los proyectos solidarios que la fundación de Real Madrid tiene en el continente africano. Entre los exjugadores que se hicieron presentes destacaron Luis Figo, Canotún con el tiro libre, Michel Salgado, Roberto Carlos, Fernando Morientes, que destacó con un doblete, Raúl González y Ronaldo, quien fue el más emocionado por el público. Y por último, entre los partidos más destacados que se disputarán en el día de hoy, a las 6 por el Brasil del lado, el gremio con Beto da Silva en la banca de suplentes recibirá al Bahía, mientras que por las clasificatorias asiáticas, a las 11.45 Irán, que con un empate se convertirá en el segundo clasificador mundial de atrás de Brasil, se enfrentará a la selección de Uzbekistán. Muy bien, hoy día está de cumpleaños dos jugadores que integraron la selección peruana en su momento, y jugaron por universitario de deportes también. Juan José Muñante, el Jet, como se le conocía aquí en el Perú, y la Cobra, le decían en México, está cumpliendo años el día de hoy. Él nació un día como hoy, en el año 1948. Y también cumple años JJ Oré, Juan José Oré. Él nació en 1954. Es decir, dos jugadores que cada uno en su momento le sacó brillos a su capacidad como futbolista profesional. Recordamos mucho con José Muñante, realmente considerado uno de los jugadores más veloces de toda la historia del fútbol peruano. Y la verdad que sí, lo era. Rapidísimo, era difícil controlarlo a JJ Muñante. Y también JJ Oré, que fue un goleador. Un goleador que fue goleador universitario, fue goleador en Chile. Quique, el equipo que jugó ahí en el campeonato profesional chileno, e integrando la selección peruana de fútbol en su momento. Y como entrenador de Perú, que la SU-17 calificó a un campeonato mundial, logrando un cuarto lugar en ese campeonato mundial, SU-17, que tuvo muchas figuras que emergieron precisamente de ese equipo. De esta manera que a los dos les alcanzamos nuestros saludos. Y JJ Muñante debe estar mirando el programa allá en México, donde radica desde hace muchos años. Bueno, seguimos entonces con el análisis de lo que ha sido el fútbol en nuestro país. Bueno, hablábamos de Alianza. Alianza, de luego está el Municipal. Municipal ganó con dos goles de penal muy discutidos, Angelito. Sí, hay algo muy interesante de este partido, Raúl, es verdad. Bueno, Municipal ganó, como decías tú, con mucha polémica. Sporting Cristal también ganó angustiosamente frente a la Universidad San Martín. Y lo interesante de este partido, Raúl, son las declaraciones de José Guillermo Echemo del Solar, luego del partido. No, porque después del partido declara que Sporting Cristal genera muchísimas ocasiones de gol y no las convierte. Y es verdad, Cristal genera mucho en ofensiva y no tiene esa eficacia de cara al gol. Pero de lo que se olvida, Echemo, es de todo lo que le generan a Sporting Cristal. Y ese no puede ser un detalle menor, el sistema defensivo del equipo bajopontino a lo largo de la temporada, Raúl, ha dejado muchísimo que desear. Y ese es un aspecto que no está analizando Echemo. Es decir, no solo pasa por lo que no concretas en el arco rival, sino también de mantener tu arco en cero. Y eso también ha sido algo, digamos, bastante difícil a lo largo de la temporada para Cristal. Y prueba de ello son las sendas oleadas sufridas en Copa Libertadores, Raúl, tanto en Bolivia frente a Astroñes como frente al Santos, en Brasil, en fin. Cristal ha mostrado graves falencias defensivas a lo largo de lo que va este año 2017, Raúl. Jean Carlos, pero hay un tema también ahí que hay que puntualizar. Para mí dos. Uno, en lo que Echemo del Solar también dijo, de que no podemos jugar mejor con la presión que tenemos del público, que simplemente nos va a alentar y que no apoya. Bueno, la verdad ya creo que es una persona cuajada como para estar con ese detalle. Me parece que esas cosas, por lo menos a título personal lo digo, no van. Y lo segundo hay que decir las cosas como son, por lo menos desde el punto de vista. Hay jugadores que ya cumplieron un ciclo, por lo menos para el Sporting Cristal. Ahí está Reboredo, el mismo Cazulo, Lobatón, Blackburn, que no da la nota, y quizá también otros más, que yo creo que Cristal tiene que hacer un replantamiento. Quizá no lo haga este año, pero con lo que tiene, con lo que tiene, va a pedir el campeonato local. Sí, me va a alcanzar, Enrique, pero tú decías bien, ¿no? Sorprende que del Solar hable de que el equipo no puede jugar mejor por el público. Es un hombre que tiene ya... Pero, Jean Carlos, eso es contradictorio. Cuando regresaron en un último viaje y que hubo una hincha del Cristal, una señorita que se acercó y le dijo su vida, y sí considero que la señorita se excedió, en algunas palabras, no en el fondo del tema, ella tiene todo el derecho de protestar. Ahí del Solar dijo que los hinchas tenían todo el derecho de protestar, de decir lo que quieran, y ahora sale con este cuento. Yo creo que un profesional, y acá está Marcelo, sabe, a lo largo que se mete en la cancha se olvida lo que necesitan en el tribunal. Además, es un hombre que tiene más de 40 años en el fútbol, él debe saber ya cómo se maneja el fútbol, y como dices tú, el profesional del fútbol tiene que saber jugar con la presión. Además, es una excusa bastante pobre para justificar el momento complicado que vive Sporting Cristal. Bueno, pero lo que yo aviso, no sé tú, Angelito, que este torneo de apertura va a estar bien reñido hasta las últimas fechas. Sí, y como bien dice Enrique, a Cristal le alcanza con lo que tiene, que es poco, por cierto, como para pelear el torneo, pero va a ser reñido, sí. Hay varios equipos que están metidos en la pelea, y ninguno encuentra la regularidad como para decir, este o aquel equipo se va a despegar, ¿no? Sino que están todos ahí, bastante irregulares en el rendimiento, una fecha juegan bien, consiguen los puntos, parecen estar consolidando una idea, y la próxima fecha todo se viene abajo con una derrota, y así entramos en la irregularidad que hace de este torneo, un torneo reñido, parejo, muy disputado, y habrá que ver finalmente quién se queda con el campeonato. Solo un detalle más, Angelito, para que lo tengas en consideración. No sé si viste el gol de este chico Bogado, en el partido comercio con Aurich, con más de 90 kilos, Bogado mete un gol en base de velocidad, y le gana la defensa de Juan Aurich. Cada vez se ha mejorado, dicho de paso, dentro de lo que es el torneo local, cuando ha entrado este técnico, los berichos, no me acuerdo el nombre de apellido bien, pero más allá de eso, si Bogado mete goles con ese peso, ¿de qué estamos hablando en el torneo peruano? No, igual como Mayor en su momento ha estado jugando con sobrepeso, y hacía goles. Imagínate, esa es la competencia, para nuestro medio normal parece, aunque no quisiéramos que fuera eso en la parte profesional. Sí, sí, es lamentable, y habla de la displicencia de nuestro fútbol, y como dices tú, el nivel de competencia, ¿no? En el fútbol peruano que jugadores, hay que decirlo, como es, jugadores que están en mal estado físico, aquí marcan cierta diferencia, y eso es alarmante definitivamente para nuestro fútbol, Enrique. Bien, para culminar simplemente, es resaltante lo que pasa en segunda división, en la Copa Vez Cable. Sport Boys ayer goleó, 5-1 la bocana. Y se mantiene de líder. Líder absoluto, y creo que va, así como va, Sport Boys apunta para campeón. Ayer hubo una buena asistencia, yo creo que el público chalaco, poco a poco va respondiendo. Ayer hubo una buena asistencia en el estadio Miguel Granado del Callao. Me parecía al principio que no, pero poco a poco se fue poblando un poquito más, y creo que el público va respondiendo. El equipo está ganando, está puntero, jugando bien. Ayer la bocana no fue rival para Sport Boys, y entonces creo que el campeonato de segunda división va a tener protagonistas que la van a luchar hasta el final en procura de ese ascenso a la primera. Raúl, antes de terminar, mañana lo ampliamos, han habido unas movidas en la U, han sacado a los recursos humanos, han sacado a una contabilidad, a una chica de mate que la quisieron sacar, pero ya la repusieron porque era injusto, le querían checar la responsabilidad de otro, o sea, para que alguien pague pato, ¿no? y también cambios en la parte deportiva, que mañana ampliamos, Raúl. Muy bien. Volvemos mañana, Angelito. Nos vamos, Raúlito, un abrazo grande, y bueno, nos encontramos siempre aquí en el mejor programa del deportivo de la radio. Qué duda cabe, súper deporte a través de Ecorradio. Mañana nos encontramos, Raúlito, un abrazo, hasta siempre. Muy bien, Angelito, mañana entonces a las 8 en punto, como todos los días aquí en Ecorradio. Buenos días. Ecorradio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.